Al final aparece la firma de mi hermanastro, dado por muerto hace 25 años, al igual que mi madre, dado por muerto. De pronto alguien nos apunta con una pistola que tiene el cargador lleno. Primer consejo, doctor. Conservar la calma. ¡Una tierra! ¿Y qué es una tierra? ¡Un parking! ¿Y qué es una nación? ¿Eh? ¡Un cementerio! Pero, como la mayoría de la gente odiaba esta guerra, de la que, como la mayoría de la gente, como tu padre, como numerosos jefes de estados extranjeros, no podía imaginar que fuese a durar y engendrar tales horrores. Los políticos pronto se vieron sobrepasados por los acontecimientos, pero el Tribunal Internacional no la hizo suya. ¡Entonces no juzgó! ¡Lee! ¡Lee! A veces creo que no he querido a nadie, o las he querido a todas, al mismo tiempo, no sé, algo totalmente comprensible, a fin de cuentas. Si uno se fija en una mujer y ésta se convierte en piedra justo antes de que su piel haya podido mostrar su diferencia. Absurdamente me preguntaba cuántos individuos forman dos hermanastros. Me pide que le describa cómo está el jardín. Cojo su mano derecha y le comento que la forcitia ya ha florecido. ¿Ya? Me dice. Y otra vez. ¿Ya? Sus ojos abiertos ahora de par en par parece que vean a través de la pared blanca que tiene enfrente. Sus labios delgados y finos esbozan una sonrisa infantil. Supo que se moría. ¿Mamá? ¿Nunca te había visto llorar? Los hermanos mayores no lloran. ¿Qué habíamos decidido? Levantar el campo. Abandonábamos. Nos íbamos. Dejábamos. ¿Vienes? Pronto amanecerá. Y el otro va a despertar. Entonces... Entonces, ¿qué? ¿Está aquí, Piet? ¿Nos está mirando? Sí. ¿Y ahora a quién miraremos nosotros, Piet? A nadie. ¿Qué? No. ¡Oh, Dios!